El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se reunió este sábado en Estambul con más de 40 empresarios turcos que apuestan por hacer negocios con Cuba. A todos el jefe de Estado les expresó que las relaciones políticas, económicas y comerciales con su país transitan por un excelente momento y es voluntad de la nación caribeña que haya más presencia de inversiones y empresas turcas en el mercado nacional. Uno de los temas este que abordó el mandatario cubano hace pocos días con su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Nosotros tenemos mucho interés en la participación del empresariado turco en Cuba porque conocemos sus niveles tecnológicos, la calidad de sus producciones y servicios. En Cuba se conocen ya varias de estas potencialidades porque está precisamente presente un grupo de empresarios en nuestro país. Y por otra parte también sabemos que hay gran interés de empresas turcas de diferentes sectores en el mercado cubano. Tanto el presidente como varios ministros del gobierno cubano explicaron a los empresarios turcos las posibilidades y garantías que tienen en el país para la inversión, así como los sectores que resultan de interés en función del desarrollo, entre los que se destacan la producción agroalimentaria, la biotecnología, el turismo y la generación eléctrica. Por este último mostraron especial interés. En el sector de energía, nosotros como AXA Energía estamos dispuestos a dar el mayor apoyo que podemos dar como AXA Energía a Cuba. Estamos dispuestos totalmente. AXA Energía por lo general está construyendo centrales de energía como inversionista extranjera. En siete países tenemos centrales, tenemos 2.700 megavatios de potencia total y somos el quinto productor de grupos eléctricos generadores. Estamos distribuyendo 10 millones de metros cúbicos de gas natural en Turquía. Y entonces AXA Energy es una compañía de energía vertical, podríamos decir. En el pasado también hemos desarrollado proyectos hasta 500 megavatios. Y ahora mismo para la energía eólica y energía solar también estamos llevando trabajos. Y nosotros en este sentido, nosotros estamos dispuestos a presentar una solución íntegra, total, en su totalidad a Cuba. Estamos listos. Un sector por el que también hay un marcado interés en invertir por parte de los empresarios turcos es el de la salud y la biotecnología. Igual sucede con el turismo, la industria textil, la de cosméticos y muchos otros. Todos bajo la premisa de hacer más que de hablar y de hacerlo rápido en favor del desarrollo de Cuba. Nosotros crecimos escuchando a la leyenda de la revolución de Cuba y ahora somos testigos de la historia. Y ojalá vayamos a realizar la revolución económica de Cuba y ojalá vayamos a ser testigos de este nuevo proceso también. Usted destacó muchos temas importantes y con nuestra empresa nosotros hemos establecido 25 hoteles de 5 estrellas y luego nosotros vendimos estos a TUI. Y luego queremos hacer la entrega de varios hoteles en su país, venir ahí, hacer la renovación requisita y así entregar a la industria. Y con este mismo método podemos renovar muchos hoteles en su país y podemos abrirlo para la gestión. En este encuentro de empresarios turcos con el presidente Díaz-Canel no solo estaban quienes desean invertir en Cuba, sino un grupo de hombres y mujeres de negocios de esta nación euroasiática que en los últimos 11 años han desarrollado importantes proyectos conjuntos con nuestro país. Entre ellos están las empresas que han operado en la terminal de cruceros de La Habana y la que ha llevado las unidades flotantes o patanas para la generación eléctrica. Nosotros tenemos ahora mismo siete plantas flotantes de energía y rehabilitación de dos plantas territoriales. Y estamos intentando aportar al sector de energía en Cuba de esta manera. Me gustaría compartir con usted que nosotros tenemos una forma de trabajo con nuestros socios cubanos. Nosotros en 19 países del país, 19 países estamos llevando este tipo de proyectos. Estamos trabajando con mayores, más grandes empresas, compañías en el mundo. Pero jamás tan profesional, tan minión eléctrica y ministerio de energía y todo el equipo que está trabajando directamente con nosotros son sumamente, altamente profesionales. Estamos influenciados plenamente de conocimiento de ellos y de su profesionalidad. Y es otro indicador de que Cuba es un país exitoso. Es lo que pasó durante la pandemia y se descubrieron tres vacunas a nivel mundial. Pero Cuba, siendo un país de 10 millones, ha encontrado solamente Cuba, otros tres vacunas nacionales. Y Cuba, para que pueda ganar su puesto merecido en el mundo, nosotros nos consideramos como cubanos y vamos a seguir trabajando de día y de noche para poder conseguirlo. Muchísimas gracias. Turquía exporta bienes y servicios a más de 140 naciones del mundo. Y en los últimos tiempos, sus relaciones comerciales y económicas con nuestro país se han duplicado. Con este encuentro de Estambul, se afianzarán esos vínculos, pues existe por la parte cubana la voluntad de impulsar proyectos conjuntos para el desarrollo y los empresarios turcos ven en Cuba a un socio estratégico en la región de América Latina y el Caribe. Desde la ciudad turca de Estambul, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.